Un día estábamos perdiendo con el Udinese 2 a 1 y era el último córner entonces me pongo en el primer palo y cuando viene la pelota la metí y se está y la metí adentro y 2 a 2 y salí gritando yo y el Línea salió corriendo y me pedí gol y viene el 5 y me dice Diego, por favor que se por el bien del fútbol decirle que fue con la mano si no sos deshonesto le digo, deshonesto de Diego Armando Marano y yo, tomate por favor mirá si le voy a regalar todo lo que todo el potrero que yo me comí y se lo voy a regalar en un golazico no, cico, le digo no, cico, le digo no, cico, le digo no, cico, le digo